La verdad que anda muy bien todo, arrancamos un poco flojo ayer por ser el primer día, hoy repuntó, tuvimos una buena cantidad de consultas y bueno, acá estamos como todos los años presentes. Digamos que el clima es de optimismo dentro de todo lo que está pasando en el país, en el contexto nacional, el hombre de campo, el productor, tiene cierto resabio de esperanza. Sí, exactamente, como te decía, muchas consultas, la gente interesada, esperemos que los próximos días las ventas sean aún superiores y bueno, normalmente este es un producto que, como te decía, la gente a futuro va cerrando las ventas. Tenemos una instalación completa que consta de un cargador, mangas de aparte, bretes y todo lo que es la parte de encierre, al igual que los corrales. Tenemos tanto para vacunos, ovinos y porcinos. Muy bien, ¿hay algún tipo de lo que es el pago, alguna financiación, alguna posibilidad? ¿Cómo se manejan con eso? No, sí, venimos con una muy buena promoción, con los productos, cualquiera del rubro que sea, viene con un 20% de descuento y cuatro pagos. Igual, de todos modos, siempre buscamos la opción de más conveniente para cerrar una venta. Lo que es la zona de, más allá de la distancia, hay mucha gente de la zona de Tandil, la zona de Lobo, Lobería, la gente de Azul, se ha aproximado mucho a esta zona. Y bueno, la zona nuestra es, por excelencia, la mejor gente que viene. La verdad que sí, siempre es un placer participar en Expo Agro. Obviamente que venimos con el stand de Yondir, Argentina, como concesionarios. Por la cercanía en la zona y ser nuestra zona de responsabilidad, nos toca participar desde el año pasado ya con el stand de Merchant y una acción de batería. Así que bueno, cerca de nuestros clientes, como siempre. La firma sigue manteniendo el mismo porfolio de productos de siempre. Sí, estamos cerca al stand de Pla, por la compra de Yondir. Así que lanzamos la pulverizadora. Así que hay un nuevo producto en lanzamiento. Y la verdad que, como te contaba, muy contentos porque no solamente nos acompañan nuestros clientes, sino también muchos negocios y muchas consultas. Así que bueno, siempre cerca del cliente, que es lo más importante, ¿no? Y hay una financiación que es con la Yondir Financial, que Yondir nos acompaña. Así que la mayoría de los negocios se hicieron con la financiación propia del concesionario o de la firma. Así que bueno, muy contentos, muy contentos de estar en Expo y que nuestros clientes estén siempre cerca nuestro. Cuando el campo está bien, el ánimo también. Así que es mucho lo que se trabaja en el campo. El tiempo está acompañando y la cosecha también. Así que eso es muy agradable. Y la verdad que el ánimo en cada uno de nuestros clientes se nota y en nuestro negocio obviamente mucho más.